De Elizabeth, luego han de ver, ponemos los nombres, las iniciales y de todas formas nos equivocamos. Pero bueno, Elizabeth Álvarez agradece y brinda por este 2022 lo bueno y lo malo, porque de todo se aprende. ¿Cuál será su cena para este año nuevo? Ya están listos todos en casa. Además, sorprende al revelar que sus hijos no saben que es actriz, o sea, ¿cómo? ¿Qué piensan que es astronauta? A ver, vamos a ver qué dice. Elizabeth Álvarez descartó que sus hijos vayan a estar involucrados en la farándula, pues desconocen incluso a qué se dedican sus padres. Así lo dio a conocer a las cámaras de Sale el Sol. Mis hijos no saben que soy actriz, ni que mi esposo es actor, así es que, pues no, ellos saben que su mamá hace contenido, ser chef, cocina, tiene su canal de YouTube, o sea, saben que trabajo para empresas y hago cosas, pero expresamente no saben qué hago, ¿no? Y su papá, como lo ven todo el tiempo estudiando, leyendo, dice, mi papá estudia mucho, le digo, sí, tu papá se prepara mucho, es un hombre muy inteligente. Creo que la información cuando ellos la pidan. La hojiverde ya está lista para decirle adiós a este 2022, año en que recibió un sinfín de bendiciones. La actriz nos compartió cómo piensa celebrar la llegada del Año Nuevo este fin de semana. ¿Cómo cerrarás este 2020? Feliz, de verdad, que un año muy agradecida, muy bendecida, con mis hijos, con mis papás, tener la fortuna de tenerlos, con mi familia, con mi esposo. La verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida, haciendo un balance de este año, feliz porque regresé a las telenovelas. Creo que lo más importante es con salud y con mi familia. Y le gusta involucrar a su familia en la tradicional cena de fin de año. Me gusta cocinar con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con todos, mi sobrino. O sea, soy una mujer que le gusta que todos estén en la cocina. En Año Nuevo a Jorge le gusta el lomo, le gusta que le haga su lomo, relleno con ciruelas y siempre a él le gusta el lomo. Y a mí me gustan los romeritos para Año Nuevo. En mi casa hay una tradición que en Año Nuevo hacemos paella. Entonces, esa la prepara mi papá. Mi papá y su familia es española, entonces de tradición hacían paella para esa fecha. Y realizará el tradicional brindis para que este 2023 tenga más salud, dicha y prosperidad. A Dios lo único que le puedo pedir es que nos mande a todos los seres humanos paz. Necesitamos, necesitamos paz en el mundo, necesitamos tranquilizarnos todos, relajarnos todos en nuestras emociones y tenemos muchos niños en el mundo que merecen un futuro mejor. Que le pido a Dios que tengamos todos los seres humanos paz en nuestro corazón y en nuestra mente para poder salir adelante. Y ese es mi deseo personal diario y se lo deseo a todos los seres humanos, de verdad, paz y tranquilidad en sus corazones y sobre todo en sus emociones, en su mente. ¡Feliz 2023! ¡Feliz año! ¡Salud y bendiciones para todos los hogares de este país! Yo creo que obviamente lo hacen para evitar toda la contaminación que hay dentro del medio artístico, que si su papá se peleó, que si su mamá, que si la hermana de este, que si... O sea, todo esto, ¿no? Y que si los hijos de Jorge Salinas, yo eso lo puedo entender, pero tampoco los puedes meter en una burbuja a los niños, ¿no? No, ni aislarlos del mundo. O sea, saben que su mamá hace contenido para internet, pero no saben exactamente qué. También por la edad que tienen, que no vean los besos de telenovela, porque hay que irles explicando, pero como dices, no pueden estar aislados del mundo definitivamente. ¿Qué edad tienen? Ay, ¿cuántos años tienen los hijos? Ya tendrán como unos 10, ¿no? Por ahí, yo creo que unos 10. No, ya tienen edad de darse cuenta de las cosas. Pues sí, y además te voy a decir, es mejor que se lo digan los papás a que se los diga a alguien en la escuela. Oye, porque tu papá es actor y tu mamá actriz, pero ella dice que cuando tengan curiosidad es cuando les van a platicar. Y bueno, ¿qué va a cenar? Ya nos dijo que lo omito. Fíjate que ha de ser de mi equipo que a mí el pavo y esas cosas, bueno, no me gustan tanto. Me gusta más el lomo. Fíjate que sí, pero hay gente que, por ejemplo, en mi casa, Verónica se alerca al cerdo. Ah, entonces, ¿mejor pavo? Entonces, pavo, bacalao. Ah, bacalao, claro. El bacalao, para la gente que nos ve en el norte del país, el bacalao es algo que se hace aquí en el centro y en el sur del país. En el norte no conocen el bacalao, ¿eh? No, ¿verdad? Oye, pero qué linda Elizabeth Álvarez, que brindó con sal el sol, ya la vieron con su copita y dice que, pues, ahora sí que como las Miss Mundo, pide paz para el mundo. Qué bueno ella brindó con nosotros porque mi querido Jorge Salinas afortunadamente ya no toma. Por eso está más tranquilo. Está mucho más tranquilo. Ha estado en un grupo de ayuda, ha estado en terapia y eso le ha caído muy bien. Además, ¿te acuerdas que ya trae problemas como un poquito respiratorios? Cuando se iba a casar, que tú estuviste, estuvo a punto de no llegar a no poder hacer la boda por problemas respiratorios. Claro, yo me acuerdo que entro al baño y veo a Jorge Salinas tirado en el piso con un tanque de oxígeno. Sí, entonces ya cuando uno trae sus padecimientos, hay que tener doble cuidado.